¿Hay uno? Si, hay algún Castile No, pero fue el que... Es Castile se va para el... para la... Uy, bien, ahí hay otro, por ahí hay otro ¿Otro? Si, me pareció escucharlo Ah, por la espalda El Castio Espalda en tiburón Ah El Castio Ahí, plus, ahí plus, tengo una cuenta Se fue, se fue para zona de fiestas Ok, 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 sí Hay gente, hay gente aquí en... tiburón Por escaleras Uno muerto en baño Pulse está aquí y tú sos cuidado detrás tuyo Pulse Ok, ahí hay uno caído Pulse Pulse Te pusha, te pusha What? Perfecto Ha encontrado una bomba Ah, ¿qué? El Bandit tiene... Tiene... No lo vi Sí Échenle pillo Ay, claro Sí, señor El Bandit tiene... Sí, a mí me da igual el Rela Por eso les dije que juego con el Bandit Tiene igual Ya murió, ya murió Tranquilo Te queda un pulse con escopeta Y un marica que no hemos visto Daruni, creo que es Sí, Daruni Seguí Eh... Uno estaba por Sala de Juegos Qué marica que tienen que estar grabando puertas ¡Qué buena! Ya dale escopeta, dale escopeta Tiene escopeta, sí Ése estaba por sala de ruedas No tienen rotación, what the fuck? Patillos de atrás Rompió la trampa creo Se le viene, se le viene Izquierda Bien Ahora sabemos porque es esmeralda Pero esos son los calaos Tres Yo caí a romper la entrada, no sé si Tú lo tienes ahí pegado Sí Muerto, muerto, muerto Muy buen Gracias Excelente Compañero A ver Le quité un bandit, le quité otro bandit compañero Perfecto Ya no tienen para poner cargas No parece haber nadie aquí en el balconcito de este de miro Hay una en el balconcito de miro Hay una aquí pin rojo pin 2 Tienes una en pin de quesito Recurriendo cargador Está justo detrás de esa mesa de pin 5 Oh, me ganó Hola Hijo de la Mátalo, mátalo, mátalo Está ahí, está ahí encima Último miembro de los enemigos vivo Listo, nos damos donde sí ¡Ay, ay, ay! Falcón, falcón Falcóncito de mierda Apoyen, apoyen Cojan el Cerax y platen Ay Se fue para la rotación No sé, pero... A tu izquierda, Darky A tu izquierda, pilas Ah, es que tiene rotación aquí Ush Uy, qué lindo eso que sí Eso que sí Uff Pipiá Ush Bueno, muchachos Esto parece baneable Se está tornando... ...ofensivo ¿No tenemos manera de quitar el bandido? No, no Ok, no han puesto los bandidos todavía No, pero aquí ya los tienen Un cambio de cargador Un cambio de cargador Bueno, destruí un bandido Bien, bien, bien Grabé si puedes de mí Sí, yo creo que sí ¿Después refrost? Hay, hay, hay frost Hay frost, hay frost Espérenme, le miro la ventana En la ventana hay frost, sí Eh, baño, baño, baño Ya Baño, no veo a nadie Pero tienen un hueco acá En esta pared El pulso está... Pero ya se gastó ese 4 En serio Nada en literas Nada en escalera Yo creo que podría entrarse a 100 Entro Cuidado, baños Voy al baño a marco Baños, baños, baños Ciego, baños Ciego, baños Ciego, baños Se volvió la mierda Oh, por garage Muerto uno en baños Planta, planta, planta Planta, 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 planta Planta, planta, planta Cuenta madre Me están disparando desde el hueco de tron Cuenta madre Súbete ahí Y plantas Eh, les doy Acceso a cámaras Tú sí que sí estás Llama, llama Si puedes otra vez T4 No tengo bandit Ojo, el bandit Todo el bandit que dispara... Prefire Ah, en baño, en baño Tengo que disparar, Prefire Esa puerta de baño, ya te he pushado Uff, qué perro A un tiro, perro, a un tiro Joder Reportar a todo el equipo Joder El Zedax ha sido desactivado Misión fracasada Bien, bien, bien Se puede A un tiro que es maldito Sí, se puede, se puede ese maricapro Bueno, si ganamos Si ganamos dos ataques Ya la defensa es un poquito más llave Si no, pero ya la quique Ya la deje Está abriendo esta ventana Pero desde el techo Ya por aquí Desde el techo ¿Hay gente ahí? Se escucha En la ventana, no sé Sí Aquí hay uno Ash, Ash Pin 4 Ash Pin 4 Ah, por tiburones Tiburones Yendo hacia Toro Está yendo hacia Toro Está listo Está por aquí Está aquí Y ahí Se fue, mira, se fue Se fue hacia abajo un tiburón Se fue hacia atrás, se fue Me fui, me fui Por aquí en Pin 4 Se subió por escaleras de tiburón ¿Subió atrás? Sí, pero escaleras de tiburón Sí No sé si lo está esperando Se escuchan escaleras de tiburón Hay gente aquí en ventana de... De toro Avanza si puedes, quesito Si no puedes, no avances Si no puedes, no avances Ay, joder Puta Míralo justo a donde no Hay uno en picnic Se fue hacia Toro Se fue hacia Toro Se fue hacia Toro Lash Pin 4 Ya está en Toro Se volvió, se volvió hacia Picnic Eh, o sea en Picnic Hay otro en Toro Parece... En Toro, 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 Toro Hay otro Hay otro, hay otro, quesito Tú lo diré Hay otro ahí en Picnic En Camping, Camping Lash Ay, WTF Un Picnic también conocido Me gana, me gana Sala de huevo y... 2 para 2 se puede Solo faltan 15 segundos En Piano, Piano Piano detrás tuyo, arriba en 2 Y el otro Sala de Huevo Diffuser creo que lo mataste al Diffuser No, muerto, papá Uy, qué buena, marica, perdón Uy, ¿y te dispara? Se lo mató Uno de vida, uno de vida Uno de vida, uno de vida Es muy pasivo, güey Me queda escondido todo el rato Lajando el señuelo Cayó en trampa uno, no se da a quién Buenísimo Dacente Buenarda Escuchaba ahora que ría Voy a jugar mis cartas Activamos dispositivo Ay, la coloque una de nueva Bien, bien, bien Esto está muy tranquilo Ventana de toro, creo What? Cambio de cargador ¿Dónde harían? Bridge, bridge por aquí Ay, qué mala suerte No me cargó el arma Qué mala suerte Si es cierto lo que puso Ay, tiré el Maurich al piso Lo tiré por la ventana, Teres ¿Lo puedo ver desde aquí? No, yo creo que no Se cayó Se cayó, se cayó en trampa Bien, bien, bien Ah, está abajo la Ash Cuidado Ash en garaje No, entonces me movió Yo creo que desde ahí lo matas Cuidado, Tuzo Wow Ahí sigue, ahí sigue Ash, cuidado por escaneras de garaje Está ahí, está ahí arriba Se ha metido, se ha metido, se ha metido, Teres Estoy descargando No sé Ambos están con Duzo Y falta uno No, como fallo sus tiros Ya entro, ya entro donde Estoy muerto en Tron Ash Estoy muerto en Tron Estoy muerto en Tron Ay, no Eh, para mí era Thermite Bridge, bridge Bien Carica, y con el cañando a un pirobo y todo Buenísimo Muy bueno muchachos Ah, la que lastima Y con el tron que lleve, pirobo Todo nuevo Bueno, una última No, no, yo pate, yo pate Tengo que ir a hacer comida Ah Ya Pero además, hasta aquí muchachos ¿Ustedes qué hizo?